Sigue el juego amigo en el pacto histórico. Máximo Noriega no se guardó nada. Indicó que no hay peor enemigo para un militante izquierda que otro militante izquierda. El fuego amigo en el interior del pacto histórico sigue activo. Este jueves el excandidato en la gobernación del Atlántico Máximo Noriega emitió un duro pronunciamiento. Indicó que no hay peor enemigo para un militante izquierda que otro militante izquierdo. La pacta de solidaridad y los ataques internos como el vivido en las pasadas elecciones en el Atlántico a manos de infiltrados perversos que boicotearon el proceso para facilitar que los de siempre ganaran en cuerpos ajenos demuestran que los peores adversarios de la izquierda están en la izquierda misma al permitir la utilización de los procesos de izquierda para fortalecer el resurgimiento de la decadente derecha y sus representantes, agregó. Según Noriega, lo anterior da al traste con cualquier proceso democrático y cualquier gobierno en la aspiración de realizar cambios estructurales, porque desde ahí lo impiden desde la comodidad de los cargos que ocupan. Apirmó que el temor de que el primer gobierno del cambio termine en un desperdicio histórico ronda en la calle, no por falta de liderazgo y dirección del presidente Petro, sino por un grupo de enchufados que, miedosos a perder su pedacito de poder y burocracia, dañan el proceso desde la inacción, el ataque al otro y el desconocimiento de las luchas históricas de los demás. Noriega denunció que a la gobernación del Magdalena la tratan como si fuera la administración en la viga. El gobierno en cambio no ayudó al Magdalena, a pesar de que Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, y el actual gobernador Rafael Martínez siendo candidato al Senado, apoyaron a Petro decididamente y ayudaron a elegirlo presidente y hoy ese apoyo continúa, expresó. Aseveró que algunos funcionarios del gobierno del cambio apoyan más al alcalde de Santa Marta, denunciado por presuntos vínculos paramilitares que al gobierno alternativo. Lo que es un despropósito en un gobierno que coherentemente debe apoyar a sus aliados. Eso si realmente están en la construcción de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Que no les gusta el estilo de Caicedo o de Rappo, dicen algunos olvidando que no es problema de estilo, sino de la profundidad y la coherencia en el compromiso de avanzar en el proyecto estratégico mismo, lo que crea la identidad. Es necesario que esos enchufadores por fin miren el proyecto estratégico. Se necesite una mirada más amplia, que se aproveche el poder de la institucionalidad para intentar confeccionar las bases de una sociedad democrática, progresista y con principios sociales para el futuro inmediato. En ese intento no debemos desfallecer expresó. Tanto luchar por esto y ahora unos cuantos desperdician lo que a otros tanto nos costó. Les invitamos a construir el proyecto unido para el 2026, un proyecto con identidad muy distinto al frente amplio politiquero que en el pasado reciente permitió la infiltración de indeseables indeseables de derecha en el gobierno del cambio, con los resultados que ya conocen. Si no corregimos el rumbo podríamos asistir a las honras úneres de un proyecto con el que soñamos y al que le entregamos nuestra juventud finalizó.